Buenos días, Jorge, ¿cómo está? ¿Cómo le va, María? Un gusto de saludarle, contentos en Santa Cruz de este 50 y también saludar a la ciudad de Cochabamba a través de Paola. Buenos días, Paola. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo está? Un gusto saludarlo, lo propio saludar a María en La Paz y así a todo el país desde Cochabamba. Muy bien, arranco, por favor, si es que me permiten, en la sede de gobierno con la noticia. Vamos a hablar de un tema que está generando bastante política la ley de identidad de género. En esta jornada se han confirmado movilizaciones a la cabeza de la Iglesia Evangélica y la Iglesia Católica en contra de esta norma. Aseguran que esta norma sería riesgosa, estaría vulnerando algunos principios. Bueno, sobre esto se han pronunciado el presidente y el vicepresidente y han dicho que la Iglesia tal vez lo que quiere es ocultar algunos crímenes, algo que esté ocurriendo con los jerarcas de sacerdotes. Bueno, el Ministerio de Justicia ha habilitado la posibilidad de denunciar si es que alguien ha sido víctima de abuso o de violación de parte de sacerdotes, de parte de miembros de la Iglesia Católica. Ha abierto incluso una dependencia que va a atender este tipo de denuncias y va a rescatar algunas que no han seguido el debido proceso. Vamos a escuchar qué decía la autoridad de esta cartera, la Ministra de Justicia. Todos los bolivianos y bolivianas sabemos de este abuso que cometen los sacerdotes. Entonces, obviamente, están las puertas abiertas, pueden llegar las denuncias correspondientes al Ministerio de Justicia. Nosotros también estamos sacando todas las denuncias por parte del Ministerio Público que tienen las denuncias y estamos haciendo un registro para tener nuestra información. Nuestros niños han sido violados con sus un añito, dos añitos, tres años, incluso los siete, diez años. Entonces, no podemos estar permitiendo de esa violación que sufren nuestros niños, traumados psicológicamente, incluso hay veces fallecen. Entonces, ese es el sentimiento de todos los seres humanos de nosotros. Entonces, no vamos a permitir que siga, puede existir este tipo de abusos. Son sancionados las leyes para todos. O sea, no vamos a decir por el hecho que son diputados o por el hecho que son senadores, por el hecho que son sacerdotes, lo vamos a decir, no, las leyes no. O sea, es la ley para todos, por igual. Entonces, tiene que respetar el mismo procedimiento, las mismas normativas. Al momento, muy distantes, la Iglesia y el Gobierno, y lo reiteramos, en esta jornada van a haber movilizaciones, van a haber protestas a la cabeza de los jerarcas de la Iglesia. Vamos a cambiar de tema, por favor, y vamos a hablar del paro de la Central Obrera Boliviana. Después de la primera medida de presión de 24 horas el lunes, ellos no han obtenido el compromiso del Gobierno de derogar el decreto que cerraba en Atec. Entonces han decidido hacer otro paro, en esta ocasión de 48 horas. Las medidas van a ser escalonadas, el siguiente será de 72 horas, y etc. En contacto con la Red 1 de Bolivia, el máximo dirigente de la COBA ha ratificado que el paro de 48 horas se va a realizar entre el jueves y viernes. Será un paro movilizado con marchas y con bloqueo de carreteras. Se confirma el paro para este jueves y viernes. Se ratifica el paro movilizado de las 48 horas. ¿Cuáles van a ser las características de este nuevo paro? Bueno, los métodos, bloqueos, ya será la alfombra humana, seguramente cada departamento lo va a llegar a determinar. Te digo, ¿más de dos casos para este paro de 48 horas? Si el caso aconseje, si el caso aconseje, cuando nos vemos a sometidos los trabajadores, principalmente la dinamita tiene una historia, no hemos recuperado la democracia. Se ha olvidado la última pregunta. Se cuestiona que el presidente Evo Morales emita decretos en contra del sector que dice representar. ¿Esto es una traición ante ustedes? Automáticamente, cuando la central obrera volvía en el COBA, en su conjunto le hemos dado la confianza, le hemos dado el apoyo, y hoy nos sale con emanando este tipo de decretos, aplicando leyes neoliberales del 89 de Hugo Bánchez Suárez, los trabajadores nos vemos, principalmente, nos vemos traicionados por este gobierno. Las protestas de esta semana se dan después de siete años de una buena relación entre la COBA y el gobierno, de prácticamente una alianza entre la central obrera y el partido oficialista. Esto es lo más destacado desde La Paz. Jorge, con usted hasta Santa Cruz. Gracias. Hablar también de lo que hacía referencia en ese instante y tiene que ver con esta dura relación entre el poder y la Iglesia, porque se abre la Iglesia para procesos en el marco de esta tensión que hay por la ley de identidad de género. Para hoy, la plataforma por la vida y la familia tiene prevista una marcha en rechazo a la ley de identidad de género. Vamos a ir hablando sobre eso durante la jornada. Contarles también de que se viene otra marcha y tiene que ver con periodistas procesados por la vía penal. Periodistas han convocado a una marcha que parta de la Plaza Principal hasta el Palacio de Justicia. Esta marcha exige que se respete la libertad de expresión y que los procesos sean por la ley de impregno. Convocamos a todos los compañeros, a todos los periodistas. Este miércoles 22 de junio, desde la Plaza Principal hacia el Palacio de Justicia, marcharán los periodistas. Nosotros lo que pedimos es la vigencia de la ley de imprenta como así también estos compañeros sean sometidos al Tribunal de Imprenta que está en este momento actualmente vigente en nuestra ciudad. El objetivo de esta marcha es pedir que se respete la libertad de expresión ya que dos periodistas fueron procesados por la justicia. Porque no puede ser que un juez esté llevando una causa que ya está extinguido, que lleva por más de seis años este proceso en la cual nos llama la atención de que reabran después de seis años este proceso. Dos colegas periodistas de un medio escrito vayan a ser sentenciados este 27 de junio. Por eso es la protesta, porque es peligroso abrir la puerta del infierno para que empiecen a sancionar, perseguir y amedrentar y meter juicio judicializando y penalizando el trabajo periodístico. Ahora hablamos de un hecho que nos debe llevar a la reflexión porque un policía, miembro de la unidad operativa de tránsito protagonizó un accidente en Ciudad de la Alegría dejando a una mujer fallecida que iba con sus dos hijos que quedaron huérfanos jóvenes de 16 y un niño de 10 años. Este hombre está internado recuperándose por los golpes del accidente bajo custodia policial. El test de alcoholemia habría dado positivo. Cuando escuché el golpe vine a ver ya habían impactado contra la humanidad de la señora y de su hijo. Fallece víctima de un accidente de tránsito cuando era trasladada al hospital de los Positos del Plan 3000 de nombre Maribel Chávez Barbosa de 41 años que se disponía a ingresar a su domicilio por la Ciudad de la Alegría junto a sus dos hijos. Fue embestida por una vagoneta blanca conducida por el cabo Pablo Viana Claros. Uno de sus hijos se encuentra internado en una clínica privada con severos golpes en la cabeza. Menor de 10 años resultó ileso. Ambos quedaron huérfanos ya que era madre soltera. Estaban borrachos, borrachos. Los tres que estaban en el taxi estaban borrachos. Ellos no hacen nada, no hacen nada hasta que viene la gente, vienen los policías, los demás a quererlos sacar. Al que está ahí borrachos, nada. Ni siquiera se le salen y ayudan porque la mujer estaba consciente. El que estaba borracho era el policía. Él no se podía ni parar ni sentarse. El hecho tiene connotación institucional. Se aguarda una posición por parte de la policía. Vamos a Cochabama con usted, Paola, por favor. Gracias, Jorge. En Cochabama tenemos información importante y tenemos que hablar de una nueva víctima, posible nueva víctima de la gripe H1N1. Se trata de un hombre de 42 años. Según contó la esposa, el viernes comenzó con los malestares. Fue internado de inmediato, pero fue imposible salvarle la vida. Él estaba como caso sospechoso de la gripe H1N1. Tenía, además, una enfermedad de base. Le era diabético. Podría tratarse del quinto fallecido con la gripe H1N1. El hombre de 42 años el pasado viernes comenzó a sentir dolores de cabeza, un fuerte resfriado, dolor de músculos, entre otros síntomas típicos de la influenza. Después de tomar algunos calmantes, aguantó hasta este martes. Y es cuando fue trasladado directamente a emergencias del Hospital Viedma, donde estuvo unas horas después derivado a infectología, donde ya no pudo resistir y por un paro cardíaco falleció. En la noche se puso con febre, resfrío y dolor de sus huesos. Ahí nomás empezó, yo le di su aspirina para su dolor de cabeza y su febre, para el resfrío. ¿Se empeoró su palo? ¿Mejoró? No, no ha empeorado, ya no podía ni caminar. ¿Y qué? ¿Cuánto tiempo le ha estado? Viernes, ahora son cuatro días. ¿Cómo lo llevaron ese mismo día? Él no quería venir ni al hospital. A fuerza le he traído esa mañana. Según su esposa, el hombre fue confirmado por el laboratorio que sí se trata de la gripe H1N1. Y a raíz de la diabetes lo presentaba, y por acudir tarde a un servicio médico, perdió la vida. ¿Algún laboratorio? Sí, 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 le han hecho. Sí, traerle a este otro lado de infectología, le ha dado un paro cardíaco. ¿Un paro desfalleció? Sí. Se le ha tapado la garganta también. Sin embargo, en el hospital Vierma, el caso aún se maneja como sospechoso. Deben ser las autoridades de epidemiología del SEDE las responsables de confirmar o rechazar si este sería el quinto fallecido por la gripe. Se ha pensado que puede ser un caso de H1N1 y el paciente ha ido a la unidad de infectología donde ha sido atendido, ha sido visto por terapia intensiva. En fin, se han tomado todos los recaudos pertinentes para la atención del paciente pero lamentablemente el paciente ha fallecido. Todavía no se ha confirmado si falleció o no por la influenza y la gripe H1N1 pero sí era un caso sospechoso. Vamos a otro tema, estamos cerca la noche de San Juan y continúan los controles exhaustivos en Cochabamba. Y quiero decir que después de haber encontrado una red de fileteadores de carne de pollo en mal estado que entregaba su producto a embotidoras clandestinas se han hecho los estrictos controles en los mercados. Ellos hallaron 200 kilos de carne de pollo en mal estado y chorizos en pésimas condiciones que iban a ser puestos a la venda. Más de 200 kilos de carne de pollo en mal estado y embutidos también en descomposición fueron encontrados en por lo menos tres embutidoras del paso. El operativo se realizó a la mañana de este martes aprovechando el feriado los inescrupulosos dueños elaboraban los chorizos pensando que las autoridades no controlarían. Cinco de estas fábricas trabajaban a puerta cerrada. Tres atentaban contra la salud de la población y dos cumplieron con todas las observaciones. El operativo estuvo a cargo de la unidad de inocuidad alimentaria del CEDES y DEFINSA al consumidor. Ambos evitaron que este producto llegue al consumo humano. Al advertir total falta de higiene procedieron a la disrupción de toda la carne. Los propietarios ahora deberán pagar multas económicas elevadas por atentar la salud. Están los controles estrictos los decíamos en los mercados y también en las diferentes embutidoras. Seis empresas son legalmente establecidas en Cochabamba es lo que han explicado las autoridades. Simplemente como un dato a esta hora de la mañana nos han informado que hay un derrumbe en la zona del Sillar por lo que hay muchos vehículos que están haciendo su paso con calma. Además hay una sola vía que está habilitada y ya llegando a Cochabamba a la altura de Chaquimayo a la altura del kilómetro dos y medio hay un bloqueo también en la avenida Villazón así que las flotas que llegan desde Santa Cruz hasta Cochabamba van a tener estos percances y por lo tanto un retraso en su llegada. Es lo más importante que queríamos informar desde Cochabamba al resto del país. Jorge Juan Carlos. María. Perdón, María. Perdón, María. Gracias Paola por esta información la vamos a actualizar nosotros también desde la terminal de buses de La Paz para ver si es que eso ha perjudicado de alguna forma la transitabilidad en carretera. Ha sido un gusto compartir el contacto con ustedes. Gusto, saludos, las tengan buenas jornadas. 6 con 36, pausa y regresamos. Hay más.